¿Qué tal mi gente? Bueno, todos entendemos que cuando están matando a alguien se va a defender, pero es verdad que hasta el día de hoy pues no se había dicho, después incluso de la autopsia, no se había comentado si se había defendido, cómo se había defendido Edwin Garrieta, en este caso el asesinado por presuntamente Daniel Sancho. Vamos a ver exactamente cómo se defendió e incluso se está hablando de mordiscos, ¿no? Evidentemente cuando uno está intentándose defender de alguien que le está haciendo daño, hace lo que puede, ¿no? Vamos a ver exactamente qué sucedió. Entiendo que es bastante macabra la historia y todo lo que estamos comentando últimamente, no nos queda de otra, por eso si se hiere la sensibilidad pues bueno, ya tenéis la facilidad de ver el vídeo o de no verlo, ¿no? Edwin Garrieta se defendió a mordiscos tras los golpes de Daniel Sancho, asegura la policía tailandesa. Los agentes del país asiático han vuelto a hablar públicamente y han dado detalles de los más reveladores de la pelea que mantuvieron Daniel Sancho y Edwin Garrieta y como el cirujano plástico se defendió hasta el fatal desenlace. Hombre, como era lógico, como decía antes, ¿no? Defenderse me imagino que se defendería, la cuestión es cómo pudo defenderse o cómo intentó defenderse y no había trascendido hasta el día de hoy, ¿no? Desde que saliera a la luz el crimen de Edwin Garrieta no se habla de otra cosa. Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, y esto es algo que recalca mucho como para crear más morbo, también lectura es como es, ¿no? Se autoinculpaba del asesinato del cirujano colombiano, un suceso que ha dado la vuelta al mundo y del que ya se conocen los primeros detalles de la autopsia realizada a las partes del cuerpo en contra del doctor. Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar del crimen. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor Arrieta se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Daniel Sancho comenzó a cortarle el cuello, según los forenses aseguraba al policía del país asiático. Sin embargo, días después de esta revelación, los agentes han dado nuevos datos sobre el forcejeo que mantuvieron antes del fatal desenlace, que como me imagino, claro, si no muere en ese momento, y mientras que lo intenta degollar, pues claro, se intentaría defender de cualquier forma, ¿no? De hecho, recordar que cuando va a denunciar Daniel Sancho a la comisaría, él tiene magulladuras en los brazos, ¿vale? Entonces, entiendo que ya sea por el forcejeo o ya sea por intentar defenderse de alguna manera Edwin Arrieta, tenía magulladuras en los brazos, ¿no? Fue una estrategia torpe por parte de él de ir a denunciarlo con magulladuras, pero bueno, eso ha servido para que todo fuera más rápido, ¿no? Nuevos detalles de la pelea de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Es sin duda alguna el escándalo que ha marcado el verano de 2023 y bueno, va camino del otoño también, ¿eh? Ojito porque de aquí al juicio se está hablando de que quizás sea a finales de año o incluso en el año 2024 y cada día tenemos una noticia nueva como poco. Eso sin contar con que Rodolfo Sancho va a ir, con que Carmen Valfagón dice algo en un programa, con que algún famoso habla sobre el tema y reacciona, en fin. La muerte de Edwin Arrieta ha provocado que tanto Daniel Sancho como su familia se encuentren en una posición muy delicada y Adrián Foncillas, corresponsal en Tailandia para Antena 3, ha tenido la oportunidad de hablar con la policía tailandesa quienes le han asegurado que la pelea que mantuvo la pareja fue mucho más tensa de lo que se ha contado. Nos han dicho la policía esta mañana que la pelea entre Sancho y Edwin fue feroz y mucho más prolongada de lo que pensábamos. Nos cuentan que se dieron varios puñetazos y que Arrieta se defendió mordiendo el brazo de Sancho dejándole una herida muy visible, ¿vale? Quizás esto coincida con la magulladura que tendría en los brazos, ¿no? Ha comenzado explicando el periodista dejando claro que el colombiano intentó defenderse como pudo de la agresión del hijo de Silvio Bronchalo. Entiendo que una vez que ya está muerto, magulladura él solo no se va a hacer intentando cortar a Edwin, ¿no? Eso sería el forcejeo, evidentemente. Además ha hablado sobre los siguientes movimientos que se están llevando en cuanto a la autopsia y por el momento al no encontrar el torso se han mantenido prudentes a la hora de asegurar si hubo una apuñalada por parte de Sancho. Es verdad que se encuentra la camiseta con lo que parece una herida de arma blanca, es decir, con una especie de agujero que podría ser una apuñalada, pero aquí lo están haciendo bien por un momento, ¿no? Es decir, mientras que no esté el torso no se aventuren. Es verdad que tiene un agujero en la camiseta y que todas indicar que podría ser, pero mientras que no se encuentra el torso, que oye, me imagino que lo estarán buscando, bajo cielo y tierra y mar, una vez que lo encuentren, que bueno, a ver, hasta ahora lo han encontrado todo. Es verdad que si esto está en el mar y lo ha sabido hacer muy bien, pues sería lo único que habría hecho bien dentro de este atroz crimen, entendérmelo de bien, ¿no? De haberlo sabido ocultar. Pero bueno, yo creo que si siguen buscando y tal y pueden dar con él, pues ya definitivamente pueden hacer una autopsia lo más certera posible, sobre todo si esa apuñalada se la dio o no se la dio y si murió incluso por esa apuñalada o por el degollamiento, ¿no? Como están diciendo. A ver, los que entienden, si ya han encontrado la cabeza y dicen que ha fallecido, falleció así, es porque falleció por eso. Pero bueno, también sería interesante saber para, digamos, sumarle el agravante de también una apuñalada, ¿no? Bueno, eso sí, las autoridades tailandesas lo tienen muy claro y Daniel actúa con ciencia. La autopsia no nos va a decir si hubo cuchillada porque el torso no se ha encontrado. Como decía, solo contamos con una camiseta rota, sin una gota de sangre. La lavó Daniel Sancho, os recuerdo. La policía dice que de todo modo esto es irrelevante, pero que ellos no hay ninguna duda de que fue un crimen premeditado. Daniel Sancho no va a ser interrogado más veces. Adrián Fonsilla ha continuado dando detalles de la conversación que ha mantenido con los agentes y ha relatado que van a enfocar todos sus esfuerzos en encontrar los restos que faltan de la encuidgarrieta. No van a interrogar a Sancho más ni a ningún otro testigo que las pruebas de ADN ya están en Bangkok y que lo único que le van a hacer es buscar las partes del cuerpo que faltan, en especial el torso, así como sus pertenencias, sobre todo el móvil y su pasaporte. No solo el móvil para tener más pruebas de si hay o no hubo amenaza, sino también, que por cierto, dijo el jefe de la policía Big Joe que en tres semanas tendrían esos mensajes amenazantes en teoría que supuestamente Edwin les mandó a Daniel Sancho en tres semanas más o menos lo tendría lo típico que se suele tardar desde las compañías ponerse a acuerdo con ellos y que se los den bajo denuncia porque si no por privacidad no te lo dan y tal pues más o menos tardan tres semanas en recuperarlo y una vez que recuperen esos mensajes también se podrá saber si era verdad o no lo de las amenazas y con respecto al móvil y al pasaporte de Edwin Arrieta el móvil aparte de saber si esas amenazas y también que recibía por parte de Daniel Sancho que él también habrá borrado mensajes saber que se escribían para dárselo a la familia la familia quiere tener sus pertenencias y también darle sepultura al final lo que hay bueno Frank Cuesta lanzó una advertencia Frank Cuesta ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa y ha dado su opinión sobre el asesinato de Edwin Arrieta el aventurero que ya atravesó una situación similar tras la estancia de su mujer Yugi en la cárcel de Tailandia ha relacionado a las polémicas palabras y confusas declaraciones de Big Joe sobre el paradero de Daniel Sancho y ha lanzado una contundente mensaje dejando clara su posición por todo lo que ha vivido él lo dije con tiempo lo advertí y aún no lo entendéis le estáis tocando los huevos a la policía tailandesa y os trolea os hace dibujo como si fuerais tontos y todo esto seguirá seguís poniendo en tela de juicio la manera de hacer en Tailandia y no entendéis que esto afectará al final a la familia visitas etcétera hombre yo creo que él entiende bastante bien de cómo funcionan allí las cosas y hombre si al final nosotros dentro de dos meses dejamos hablar de este tema por poneros un ejemplo que es a lo que se refiere al final cuando le metan en la cárcel definitivamente la familia sufrirá las consecuencias ha escrito en su perfil de twitter nosotros dentro de dos meses postaremos a lo nuestro que es también lo que decía lo que pasa que lo han reducido recuerdo que ponía en twitter nosotros traemos a lo nuestro y ellos lo sufrirán durante un tiempo es decir durante años sufrirán a lo mejor pues tener menos visitas por culpa de toda la que se ha formado por no estar haciendo las cosas bien bueno sobre el primer cara cara de Silvia Bronchalo y Daniel Sancho bueno por lo visto terminó mal sobre esto ya hemos hablado Nacho Abad ha contado que le dio un ataque de ansiedad que los dos lloraron mucho y tuvieron que interrumpir la visita era incapaz de articular palabra Daniel Sancho se puso muy nervioso intentaba justificarse en todo momento a su madre que qué ha pasado qué has hecho qué ha pasado hasta que le dio un ataque de ansiedad y tuvieron que interrumpir la visita así que bueno mi gente hasta aquí un poco el artículo me gustaría que dejase vuestro comentario bueno que os ha parecido esta última hora que al final bueno como dice el titular Edwin Garrieta se defendió a mordisco bueno entendíamos entendíamos que se iba a defender o sea no Edwin no cualquiera que pudiera se iba a defender hasta la última hasta la última gota de aire que le quedase pero bueno es cierto que no ha trascendido hasta el día de hoy así que nada dejen vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo que nos vemos en el siguiente vídeo